Muy buenas noches. Iniciamos en este momento en la sala de prensa del estadio de Garrentería la rueda de prensa con el equipo Gigantes, que después de su juego, que acaba de perder 10 por 3 ante el equipo Caimanes. Nos acompañan el manager del equipo Gigantes, Jorge Cortés, y también el pelotero Andy Vázquez. La primera pregunta dirigida para el manager Jorge Cortés. ¿Qué consideraciones hace de este juego que se acaba de perder, Jorge? Bienvenido. Siempre viendo los detallitos que tenemos por mejorar y creo que sacar las cosas positivas de este juego. Tuvimos la oportunidad de tener muchachos que primera vez que se estrenan en la liga y creo que hicieron un buen trabajo, aparte de que no se vea en los numeritos, pero creo que salieron y dieron lo mejor de ellos y ya como se dice, ya rompieron el hielo y son esos muchachos que tendremos para un futuro. Una pregunta más para Jorge. ¿Qué opina de la conformación del equipo rival hoy, Caimanes, que se armó de verdad de una manera muy importante, contra todo refuerzo muy importante y parece que se vio refleado eso hoy en el juego? Pues todos los rivales son fuertes. Cuando dan la voz de play ball, todos los muchachos salen a hacer lo mejor. Y bueno, salir a competir es un equipo que tiene unas buenas piezas y pues hay que saber jugarlas. Hoy es el primer día, un año donde no se ha jugado, un año donde había mucha ansiedad, donde había muchas ganas de hacer las cosas bien y pues eso a veces se refleja con la juventud. Pero todo eso es experiencia, experiencia para nuestros muchachos y a medida que vayan pasando los juegos y vaya pasando el torneo, sé que las cosas van a ir cambiando poco a poco. Pregunta de Diana Villalobos del portal con las bases llenas para Andy Vázquez. Apenas se inició la liga y este fue solo el primer partido. Sin embargo, según el juego de hoy y tus acciones, ¿cómo te sientes para el resto de la temporada? Bueno, me siento muy bien físicamente, gracias a Dios. Y una vez más, dándole la gracia a los gigantes de Barranquilla por darme nuevamente una oportunidad. Y este es el primer juego. Ya más adelante hay que seguir ajustando y haciendo lo que uno sabe hacer. Pregunta para el manager Jorge Cortés. Bueno, sabemos que los errores hacen parte del juego, del béisbol. Pero bueno, hoy su equipo comitió cuatro. ¿Qué tienen que decir ante eso? Pues son cosas de juego, son cosas que van a pasar. Como lo dije anteriormente, es un año en donde no se ha jugado, un año en donde tratas de hacer un poquito más de lo que tú puedes hacer. Estábamos enfrentando un buen rival. Y todas esas cositas se van juntando, pero como lo dije anteriormente, a medida que vayan pasando los juegos son detallitos que tenemos que ajustar. Cosas que pasan del juego, nada para alarmarse. Y que bueno, enseñarle a todo el grupo a hablarles y ser pacientes con ellos y estar en el día a día con ellos. Pues no reprocharlo. Más bien estar ahí y ayudarlos al máximo y darles esos consejos que muchas veces ciertas organizaciones o ciertos equipos pues no lo hacen. Nosotros somos un equipo en donde pues estamos muy atentos a los muchachos y los queremos ayudar al 100%. Pregunta para Andy Vázquez. Andy, ¿cómo se sintió hoy jugando en un estadio vacío? Como el de Edgar Rentería por el tema de la pandemia que ya todos conocemos. Bueno, es muy diferente porque al tener público uno tiene más emoción. El público viene siendo prácticamente lo que es la bujía, el motor de lo que es el juego. pero es algo muy que hay que tomarlo muy en conciencia ya que nos están cuidando y igual están cuidando a la afición. Pero hay que adaptarse a lo que es jugar sea con estadio full estadio sin afición. Bueno, muchas gracias a Jorge Cortés y a Andy Vázquez. Buenas noches, ahora iniciamos en este momento en la sala de prensa del estadio Edgar Rentería la rueda de prensa con el equipo ganador, el equipo Caimanes de Barranquilla. Le damos la bienvenida al manager José Mosquera Crisón y al pelotero Robinson Cabrera, pelotero venezolano. La pregunta inicial es para el manager José Mosquera. José, ¿cómo se sintió? ¿Cómo vio al equipo hoy en sancionar? Sabemos que siempre es importante ganar el primer juego pero hoy lo consiguió usted con su equipo y cómo lo vio sobre el terreno del juego. Bueno, como dice, siempre es importante arrancar con una victoria porque nos llena de confianza. Creo que el grupo ha venido preparándose para esto. Hemos completado casi ya dos meses de entrenamiento así que sé que los brazos y los bates están calientes. Creo que tenemos que seguir poniéndonos en forma. Ya este juego pasó. Tenemos que pensar en el juego de mañana pero sin duda una gran victoria como equipo, como grupo y que nos ratifica cada vez con más confianza para salir a jugar cada día. Pregunta para Robinson Cabrera. Este fue uno de los mejores bateadores del año pasado, en la campaña del año pasado. Hoy también comenzó bateando de una manera formidable para ayudar a su equipo a la victoria. ¿Cómo llega? ¿En qué nivel llega? Ha demostrado que llega en buen nivel luego de la para que hubo. Bueno, primeramente darle las gracias al equipo Caimanes por darme la oportunidad de jugar con ellos. Como lo dijo José, tenemos dos meses entrenando. Creo que hemos trabajado para eso. Las cosas salieron hoy y esperemos que sigan saliendo y seguir aportando ese granito de arena para el equipo ya que somos una familia. Y bueno, agradecerle a Dios porque las cosas salieron bien y pudimos darle la victoria al equipo Caimanes. Bueno, pregunta de la periodista Diana Villalobos del portal Con las Bases Llenas para el manager José Mosquera. ¿Qué se puede decir de la salida hoy de David Holberg que en el primer inning no estuvo tan bien pero luego fue tomando confianza y obteniendo la victoria? Bueno, lo importante de tú conocer a tus lanzadores. David fue el primer extranjero que nosotros contratamos y lo hemos venido siguiendo. Creo que sus primeros innings siempre son un poquito de prueba. Conocer el equipo se dio cuenta que es una liga que ataca muy temprano Gigante es un equipo bastante inquieto tiene jugadores que te ponen la bola en juego. Después de ese primer inning pudimos hablar un poco junto con el Pitching Code para que él entrara en confianza y sin duda un trabajo magistral. David tiene la experiencia jugó mucho tiempo en las grandes ligas ha jugado en las ligas invernales y creo que es simplemente darle confianza. Fuimos con el plan 80 picheos 5 innings y creo que simplemente a medida que vayan pasando los juegos él se va a ir adaptando. Los primeros innings sí, obviamente es un poco difícil pero con esta ofensiva que tenemos nosotros creo que ellos se van a sentir respaldados. Muy bien. Otra pregunta del periodista Jaime Licona para José Mosquera. ¿Se siente presionado por tener un super equipo del cual fue armado para ser campeón y que sus directivos no aceptan otro puesto en la tabla final? Bueno, Jaime me conoce él sabe lo competitivo que yo soy no importa el uniforme que me ponga pero sin duda jugar para ser el líder del equipo Caimanes el equipo para el cual yo jugué toda mi vida el equipo donde construí mi familia de donde realmente quiero ganar obviamente te pone un poco de presión pero es una presión normal no es algo que me haga a mí salir de mi plan mi confianza hacia los jugadores es íntegra y como les dije en el meeting ayer ya el equipo es de ustedes yo simplemente estoy aquí para guiarlos un poco pero de verdad no ellos no tienen presión y menos yo como manager porque realmente es el grupo que tengo y lo que podemos hacer para Robinson Cabrera ¿qué significado tiene para usted Robinson jugar a un equipo que se dice que ha conformado un gran roster para esta temporada entre ellos la vinculación de un pelotero de grandes ligas como Harold Ramírez muy grato para nosotros tener peloteros como Harold Dilsson Herrera Audiciriaco que son peloteros que tienen mucha experiencia han jugado mucha pelota de verdad que vuelvo y repito agradecido con José duré mis primeras dos temporadas fueron con Caimanes no tuve la oportunidad de quedar campeón con el equipo y yo creo que es una motivación más este año de quedar campeón y darle ese título a Caimanes Pregunta de Dayana Villalobos del portal con las bases llenas para el manager José Mosquera en la parte deportiva ¿qué diferencias tiene este equipo de esta temporada con el equipo que jugó en la temporada pasada y qué es lo que más se puede destacar? Bueno creo que como les he dicho nosotros ganamos en el Club Hau primero y si nosotros tenemos ese grupo tranquilo nosotros vamos a salir a hacer lo que hicimos hoy creo que obviamente Caimanes siempre es un equipo competitivo un equipo que se arma siempre para ganar no puedo comparar con lo del año pasado tengo algunos jugadores pero creo que Caimanes es un equipo nuevo un equipo reforzado y hoy en día después de de tantos años pues llegar aquí un líder un manager de Barranquilla creo que eso le da otro sabor porque todos están sintiendo la camisa no importa de dónde vengan ellos saben que queremos poner esta camisa en un mejor lugar en una mejor posición y darle a Colombia la primera serie del Caribe Bueno muy amables a José Mosquera y también a Robinson Cabrera de esta manera concluye la rueda de prensa posterior al juego del equipo Caimanes muy amables